Muy buenas de futuro, el siguiente vídeo va a ser muy cortito y va a tratar sobre las partes de una zapatilla deportiva o su estructura. Normalmente escuchamos palabras como APE, el contrafuerte, la mediasuela, la suela, el retropié... Entonces son una serie de palabras que, a lo mejor, si no estás familiarizado con el mundo del running, no sabes a qué parte de la zapatilla se refiere. Entonces en este vídeo vamos a hablar de las partes de una zapatilla deportiva. Comenzamos. Lo primero que tenemos que saber de la zapatilla es que está formada, o se puede decir, que tiene tres partes. La parte delantera, la parte trasera y la parte media. La parte delantera suele conocer como antepié, la parte del medio, medio pie, y la parte trasera, retropié. También estaría, evidentemente, la suela. Ahora, en la parte delantera encontramos el APE, que es esta parte, que es esta malla que suele recubrir la parte delantera del pie. En este caso, en este ejemplo que tenemos, la Nimbus 22, observamos que suele estar, bueno, perfectamente ventilada, suele ser flexible y le da transpirabilidad al pie. Luego, observamos también la lengüeta, los cordones de la zapatilla, luego los ojales, donde se inserta cada cordón. Aparte, si vieramos la zapatilla desde arriba, donde se inserta, vemos que aquí normalmente hay una malla que suele recubrir el pie, normalmente acolchada para una mayor comodidad. Ya tendría cada zapatilla o la calidad de las zapatillas que busquemos. Y luego, en la parte trasera encontramos normalmente en las zapatillas un contrafuerza, es decir, es un poquito más rígido, más duro para posibles golpes, no tener ningún percance, ninguna lesión en esa zona donde aquiles. Y sobre todo en la parte posterior de nuestro pie. Luego, entre la suela, encontramos la media suela, que es la parte intermedia entre la suela y ya donde se le situaría el pie. Que depende de la casa, depende del fabricante, pues normalmente suele estar con un material característico de cada casa. Por ejemplo, la marca ASICS suele usar un gel, se llama Flyfoam, que es el que le da esa amortiguación tan característica a esa marca. Que la gente de mayor peso o la gente que hace muchas tiradas, esa amortiguación va a hacer que no tenga tanto impacto a nivel articular, ya sean en las rodillas o sean en los tobillos. Por lo tanto, cuando queremos una zapatilla para largas distancias, somos gente que ronda los 80 kilos, 70 kilos, pues siempre tenemos que fijarnos, evidentemente, en la amortiguación y en el tipo de pisada. Luego encontramos también el arco de la zapatilla. Que suele haber un arco por la parte media del pie y por la parte delantera. Y bien, estas serían así, de forma resumida, aquellas partes de una zapatilla que debemos de saber. Normalmente, en una zapatilla, en diferencia de otra, en el precio, por la calidad de los materiales o la amortiguación que tienen en la suela también muchas veces incluyen zonitas de gel que amortiguan, unos pequeños taquitos que hacen que agarre más la zapatilla. Luego, hay cosas que también hacen que la amortiguación no sea, la amortiguación se adapte perfectamente al pie, no sea una amortiguación muy brusca. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos el trástic de la Ningu. Entonces, en definitiva, hay varias partes de la zapatilla que normalmente todas tienen, pero la calidad de esos materiales las diferencian una de otra. Bien, y con esto hemos hablado de forma muy resumida de las partes de una zapatilla deportiva. Hay, evidentemente, según la marca, algunas otras partes o algunos otros materiales que la diferencian del resto, pero a modo de resumen, estas han sido las partes de una zapatilla deportiva. Bien, espero que el vídeo os haya servido y nos vemos en el siguiente vídeo. Gracias. 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 Gracias.